vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo un mazo golgari midrins verde negro pero muy distinto a lo que estamos acostumbrados porque estamos jugando una carta que ha pasado completamente desapercibida pentinela de los librerantes y que la ha estado probando en este mazo y es absolutamente bestial este listado no es como ningún otro que hayáis visto hasta ahora de acuerdo es una verde negra totalmente distinta no se parece a las otras que hemos podido ver y es que el centinela de los librantes es absolutamente absurdo en este mazo porque haces objetivo al rival de alguna manera es decir cometes un crimen constantemente prácticamente con todas tus cartas y generas una cantidad de tierras gigante muy pronto en la partida con lo cual vas a poder hacer muchas cositas con él vale cómo vas a hacer cómo vas a cometer crímenes de mil maneras vale por ejemplo llamamos dos coacciones ahora llamamos quita cartas directos para su mano esto ya comete un crimen destrizar para sus criaturas marcha de la tristeza amarga para sus criaturas o planes walkers huesitos que también hace objetivo para descartar cartas del rival y luego siempre que juegues una criatura legendaria que entre el juego bajo tu control mejor dicho le haces perder una vida es decir haces también objetivo así que porque le mueres una carta del mazo que más tenemos bueno más antiquiraturas golpe a la garganta largo a dios la intrusa del cementerio cuando entra en juego cuando ataca también hace objetivo a su cementerio bueno un montón de formas de hacer objetivo y por cierto necropsia urgente un removal que bueno con que te haga un 2 por 1 ya puedes quedarte contento hay muchísimos artefactos encantamientos planes walkers criaturas el coste este que tiene de recabar pruebas es bastante fácil de pagar sobre todo porque llevamos otra carta que también comete crimen como es cese y desista esta carta me ha sorprendido yo ahora cuando la vi dije de asteristado del mazo dije esto no tiene sentido esta carta es muy mala es que ni es buena ni limitado y resulta que es buenísima en estándar es buenísima porque por solamente 2 de maná velocidad instantáneo primero comete es un crimen que ya hemos visto que es muy importante en este mazo segundo exila cartas de cementerios que no es irrelevante en este formato de hecho hay muchos mazos con sinergia de cementerio y se cicla es decir robas una carta automáticamente por solamente 2 de maná velocidad instantáneo y ganas 2 viditas que tampoco son irrelevantes en este formato de hecho incluso he estado jugando bastantes partidas con este mazo y me ha ido muy bien y el desista también es bueno hay mazos que juegan artefactos encantamientos llegas a coste 6 que llegas facilísimamente a 6 8 10 tierras con este mazo desista te reviento todo no y fuera no llegas muy fácilmente a 8 10 tierras gracias a la centina de los librarantes es una carta que como digo es como para mí es la estrella del mazo no todo demás son acompañamientos tenemos un par de elementos de ventaja de cartas muy buenos como son robo indignante un roba cartas excepcional ve algo de juego en estándar así que tampoco es que sea una sorpresa absoluta y además también por cierto hace objetivo al oponente es un crimen también esta carta en sí misma y carbe que el castigador el problema de carbe que es que te hace perder dos vidas cada vez que usas su habilidad tienes que cometer un crimen y puedes jugar cualquier carta negra ya sea un permanente o no puedes tirar un destrizar una coacción un seoldet que por cierto llevamos también por supuesto tres copias de seoldet porque seoldet es demasiado bueno como para no jugarlo y para rematar en la curva de semana en el coste 5 gisal alzabernos que también tiene sinergia con cometer crímenes esta carta es bestial funciona súper bien en este mazo y funciona súper bien con todo lo que lleve huesitos así que bueno van de la mano el pack de tierras aquí no es irrelevante el pack de tierras que llevamos si es una verde negra por tanto llevamos monpel injusto de mana es casi una mono black diréis pero si esto casi es una mono black verde lleva muy poquito la centinela la necropsia urgente y el desista básicamente es lo único verde que lleva y por cierto que no he comentado también llevamos un par de copias de espeleología que funciona con cuevas los fosos del dros creo que son no esto en tierra no es cueva no vale vale creo que no llevamos ninguna cueva si las ciudadelas llevamos cuatro copias de ciudadela anegada porque llevamos un montón de que es a lo que iba al final primero tienes energía con la espeleología de acuerdo cuando entra en juego pues eso si pones una cueva ganas cuatro vidas las tierras entran enderezadas siempre que tengas ya la espeleología en mesa esta carta también es muy buena en este mazo por cierto pero sobre todo lo que os iba a comentar es que las tierras en este mazo se aprovechan mucho de la ciudadela negada de hecho cuando tengas ciudadanas negadas en mesa vas a poder activar muy fácilmente mi rex vas a poder activar muy fácilmente campo de ruina o campo de demolición que es la misma carta básicamente a efectos prácticos y sobre todo las cabañas sin sosiego he estado ganando partidas simplemente activando cabañas sin sosiego o sea buscándolas con la centinela y luego atacando con 10 o 12 tierras que juntas fácilmente en este mazo venga pim pam pim pam además crea fichas de comida que dan vidas o sea es muy bueno el mazo y el foso del dros bueno es una carta extra que lleva posiblemente porque al final como acumulas muchas tierras puedes sacrificarla para robar una carta y ciclarla de esa manera como siempre debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a mediquerena me ha sorprendido totalmente no me esperaba que el mazo fuese tan bueno porque he jugado unas cuantas partidas y las he a verlo ahora en acción ya comentado ya sabéis que bueno cuando yo comento bueno y sin comentar también mi nivel de juego es bastante penoso así que intentaremos tener cuidado a la hora de jugar las cartas y este mazo muy recomendado para llegar a mítico este mazo es muy bueno para llegar a mítico a las mono red agro te las comes a los mazos de control los pones en apuros y a cualquier otro mazo mid range bueno los mazos mid range ya es una partida lenta se alarga y eso ahí ya la cosa está un poco más 50 50 pero ya digo tiene buenos emparejamientos en el metajuego actual que es o super agro o super control y creo que eso es muy buena señal para un mazo no vale vamos a ver a qué nos enfrentamos a boros con bug te las comes a mono red te las comes vale dos tierras que son suficientes para empezar a jugar doble centinela quita cartas y golpe a la garganta nos la vamos a quedar podríamos empezar con maná enderezado coacción pero creo que va a ser mejor meter esto en mesa cuanto antes por cierto el mazo como digo es casi una mono black con un generador verde vas a tener suficiente así que esto no esto con esto nombraremos color negro probablemente no vale vamos a ver qué es lo que juega nuestro querido compañero llamado aballo y él también lleva rocinante del compañero vale ha hecho un mulligan unas fundas muy graciosas vamos a ver montaña bueno contra cacazán no vale ya sabemos a qué nos enfrentamos este es nuestro pein malo es un empajamiento que prácticamente no puedes ganar a ver si consigues exceder del cementerio todas las cartas que vaya acumulando ahí pues tienes alguna posibilidad pero yo creo que vamos a empezar igualmente con la está con la con la cosa está nombrando negro como os decía que el mazo es prácticamente una mono black y luego ya a partir de aquí todas nuestras tierras van a entrar enderezadas vale está la que también trabaja girada los dos primeros turnos me he equivocado vale shihaki shihaki perdón no nos preocupa demasiado podríamos vamos a no sé si tirar la coacción o no tirarla porque la coacción es buena pero tampoco te corre tanta prisa tan pronto voy a quedarme enderezado y voy a matar la criatura que juegue con gol para la garganta ver el shihaki ahora mismo pues no es muy relevante no me preocupa en exceso y me gustaría que jugase una criatura buena para matarse con el gol para la garganta para aprovechar el mana de acuerdo para aprovechar el turno shihaki no se la vamos a es que no hace nada no nos da turno pues va a quedarse vivo vale y jugamos tierra de turno y este robo me hace cambiar de idea porque prefiero empezar a exiliarle tierras del cementerio dado que su mazo consiste en recuperar tierras del cementerio vamos a ver que no lleve counters que algunos locos llevan counters vale no lleva al menos no lo tenía en este momento y el siguiente turno si podemos hacer centinela más coacción que creo que es una jugada muy buena vale se sube la mano la shihaki de acuerdo terror de las cimas fin de la hermandad ojo este mazo no es el que yo pensaba que al que nos íbamos a enfrentar cuidado ahí va y explosión inoportuna vale vale pensé que era el típico mazo de tierras azul verde rojo la temur lands que tanto estamos viendo la turbo lands como llamaba yo en su momento pero puede que sea esto este terror de las cimas tres horas cimas cuando lo llevan un mazo de este estilo significa algo más significa que tiene un combo detrás y que te va y te va a hacer cupita vale vamos a jugar tierra de turno el shoulder sería muy bueno pero es mejor la centinela como vais a ver a continuación o acción a ver qué es lo que tienes por ahí amigo ponemos una tierra en juego que va a ser girada va a ser el foso del dros los fosos del dros perdón madre mía vaya fail no hemos pescado nada eso sí no hemos perdido la carta porque hemos puesto tierra en juego que luego la agradeceremos más adelante y en el cementerio tiene una tierra por tanto sus analistas no son especialmente buenos ahora mismo dos tierras tres tierras y tiene cuatro tierras para poder sacrificar y recuperar las tierras del cementerio así que no hemos empezado demasiado bien la verdad hemos tenido un poquito de mala suerte con ese comienzo ojito a la gisa vamos a atacar y tenemos cinco o seis de maná pero este entra girado lo digo por hacer gisa más anticreturas vale decide bloquear lógicamente para sacrificar y recuperar las tierras no hay sorpresa al respecto aquí saca mucha ventaja vale muy buena esta carta como ya se veía venir que iba a ser una carta bastante relevante a ver podríamos jugar gisa en lugar de seolder directamente no estudiándolo todavía gisa o seolder cuál de los dos va a meter más presión hombre yo creo que gisa sobre todo si lo pillamos sin removal ahora mismo se ha gastado se ha descartado un fin de la hermandad dos fin de la hermandad y gastó una explosión inoportuna venga va vamos a aprovechar el man al máximo para que el siguiente turno podamos hacer seolder más golpe a la garganta o lo que sea no o incluso empezar a atacar con la con la cabaña sin sosiego y poner los tokens con gisa vale otra tierra más el rival tiene 25 vidas y tiene tiene sigue aquí y además analista de consecuencias y en el cementerio tiene tres tierras tres tierras de las que son fecha vale acaba de tirar el cementerio otra una ira del alma del mundo podemos matarlo simplemente por hacer objetivo ya se dispara la habilidad de la centinela y de y de la gisa y yo creo que merece la pena básicamente también para que no bloquee no nos llega para activar la cabaña sin sosiego yo creo que sí vale entonces lo que va a hacer es atacar con la cabaña sin sosiego vale primero porque nos llega el mana para hacer todo atacamos exiliamos dos tierras y luego en respuesta bueno respuesta le exiliamos las dos tierras y cuando se hayan exiliado las dos tierras le matamos el analista de consecuencias así que vamos a por ello hacemos objetivo se dispara la centinela se dispara gisa una es solamente una carta la que exilia pero no pensaba que es elevados exiliamos solamente una y una carta de su cementerio fijaos que gozada como los tokens fluyen y ahora podríamos matarle el analista el analista de consecuencias y si no tiene un removal masivo fijaos que locura el siguiente turno tendríamos daño letal 3 y 4 7 y 4 11 14 17 básicamente entre el bueno quizás necesitaríamos un poquito más no vale si no se roba un removal masivo ahora cuántas vidas sube está ahí la cosa no 4 4 8 3 11 ahora pegamos 11 bajaría a 16 17 la pierde la cuenta con tantas tierras y tantas vidas que gana se le van a acabar las tierras básicas ya en el mazo no creo que le queden muchas más de hecho de momento las ha encontrado todas y el siguiente turno letal 17 sino 11 y 6 17 pegamos 17 el siguiente turno si no tiene un removal masivo ya no se queda uno pero bueno con eso de pierde jugamos el seo el red pero entonces si jugamos el seo de no podemos activar la cabaña sin sosiego no nos llega el mana creo salvo que robermos tierra enderezada entonces sí vale tiene una shiheki ojo la puede canalizar claro claro espérate la puede canalizar y recuperar la ira del alma del mundo ah no el removal masivo claro puede recuperar la explosión inoportuna eso sí puede fallar la explosión inoportuna porque tiene que tener en mano alguna carta al menos que tenga fuerza 3 como mínimo o sea que tenga coste 3 y de momento pues ahora mismo no las tiene y como lleva tantas tierras aunque ya no le quedan muchas tierras en el mazo la verdad no sabemos cuántas tierras le quedan ahí está shiheki a la tortuga y a la explosión inoportuna vale para que esta partida va a durar un poquito más se puede descartar la tortuga claro no había pensado en eso se recupera tortugas a descarte y nos mata todo momento muy duro la verdad porque nos ha barrido la mesa nos ha masacrado con eso se ha quedado la tortuga y que se ha descartado por cierto reclamación fastuosa 3 y 4 7 y tiene la tortuga para subir algo a la mano por 2 bueno yo creo que tenemos que hacer el seoldet que nos va a subir a la mano con la tortuga supongo la puede jugar incluso para jugarla no es muy bueno porque se sabe que se la vamos a poder matar muy fácilmente supongo no me deja llevas contra hechizos le tiene una carta en la mano desconocida no voy primera partida que se nos está complicando mucho es uno de los peores emparejamientos realmente la maneras lleva como cosas raras no la tortuga bueno no es tan rara pero el el terror de las cimas el fin de la hermandad para que lleva tantísimo anti criaturas no los necesita ese mazo tiene 10 14 15 de maná en el en juego sana locura y tiene sigue que juego de sigue que sigue que le permite hacer todo el rato lo que quiera nos mató muy pronto la carta que teníamos contra cementerios la intrusa del cementerio que habría sido muy buena le habría impedido yo creo ganarnos como nos va a ganar yo creo que es un emparajamiento muy malo no podemos hacer mucho contra eso ha recuperado la tortuga la explosión no oportuna con la cual nos vuelve a matar otra vez las dos criaturas quizás ha sido demasiado agresivo metiendo las dos en mesa y tiene el terror de las cimas no es un gran problema no le queda mana para hacer más cosas pero claro con la tortuga apaga 3 la descarta recupera el shiheki estamos en ese círculo vicioso del cual solamente podríamos salir si robásemos algo contra cementerios necesitamos algo contra cementerios lo necesitamos ya bueno espérate tenemos la baña sin sosiego no había caído en ello vale le quedan en el mazo todavía 28 cartas que son una barbaridad venga vamos a atacar y le vamos a quitar esa shiheki ahora que ahora que no tiene nada que ha caído por aquí en algún sitio aquí está al final del todo escondida vale y le podríamos matar el analista de consecuencias aunque ya no le quedan ya no le quedan tierras en el mazo probablemente pero probablemente no le quedan apenas tierras en el mazo pero sí que gana las vidas sí que gana las vidas con las tierras al ponerlas en juego de nuevo y gana un montón de vidas claro y se nos aleja todo el rap y se pone súper pesado y al final te tira la ira a la cara y te mata no con bueno tenemos tenemos aquí algunas vidas extras nosotros pero va a tener va a acabar teniendo mucho más maná del que nosotros podemos permitirnos con nuestras vidas vamos a matarse afuera vamos a ver si he hecho lo correcto de acuerdo bueno lo puede recuperar con la tortuga claro que lo puede recuperar pero ya se acabó la tortuga ya se acabó la tortuga y lo cual tampoco está mal que es un 65 vuela a rebatir 2 tenemos dos removals en mano por eso también podemos permitirnoslo no lo que no quería es que ganase otras 10 vidas ahora porque le quedan 10 esto vuelve permanente es que no sea en tierra verdad no regresa la criatura objetivo no es permanente es la criatura objetivo a la mano de su propietario o sea que nos puede subir la tierra que tenemos nosotros a la mano debemos volver a jugar claro lógicamente vamos a ver qué es lo que hace con la tortuga tiene otra carta en mano desconocida pero ya os digo con la cantidad de maná que tiene es cuestión de tiempo espérate que lleva también calamidad infierno galopante control de lastimas esto lo subí el otro día aquí al canal y lleva tripelía madre mía este mazo es una tropelía este mazo es una locura juego o sea es un mazo pura fantasía lo que se ha montado aquí nuestro oponente no me lo esperaba para nada vale recupera que la tripelía vale y que vas a copiar con la tripelía ahora no creo que vaya a copiar nada porque para copiar tierras no puede copiar las cabañas sin sosiego tiene un pantano o sea que puede activarla ellas mismas dan maná verde y maná negro vale vale a ver cuántas puede poner tiene 4 y 4 8 y 3 11 de maná así que puede poner 3 3 copias por 3 madre mía pues esto es el fin seguramente el fin para nosotros vamos a atacar el exiliamos tiene algo en el cementerio que valga para algo aparte de las tierras tortuguita ira del alma analista montones y montones de tierras no sabría que quitarle de todo lo que tiene porque todo todo puede ser útil ¿no? le voy a quitar a la tortuga que parece que es una de las cosas que le pueden permitir combar digamos ¿no? vale yo creo que vamos a sacrificar esta tierra para robar carta o empezamos a ganar vidas que tampoco nos vendría mal no sé si robar carta o ganar vidas va a ser más interesante porque el maná lo estamos usando madre mía regresa a todas las tierras el problema es que todas le dan una vida es lo que os decía de las tierras podríamos haberle quitado una de estas tampoco sabía que tenía esto en mano claro bien entonces bueno no sabía que o lo ha robado o lo tenía en mano en la reclamación pastuosa no lo sabemos millones y millones de tierras él gana millones y millones de vidas se nos aleja otra vez la partida creo que ya no está poniendo tierras sí 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 sigue poniendo tierras pero ¿cuántas tierras lleva? ¿cómo es posible que lleve tal fantasía de mazo y además tal cantidad de tierras básicas? ya han fallado ¿no? ya no está encontrando tierras vale pero creo que ha encontrado un pantano o dos ingestionable ¿verdad? esta cantidad de tierras vale una carta en mano 12 vidas 13 vidas 14 vidas ah bueno pero ojo que tiene 3 cabañas sin sosiego se las podemos matar alguien no me acordaba ya de ellas y esta es para robar cartas se morirá por mazo este hombre yo creo que voy a ganar vidas en lugar de robar carta porque necesito el maná anda y ataca esta también me ha sorprendido vale tenemos un removal vale pase de ataque le vamos a matar al menos una de ellas supongo ¿no? al menos una de ellas es gratis matarla la vamos a matar no ganamos las vidas pero bueno es como ganar vidas matar a una criatura y bajamos a 16 bueno ¿qué podríamos robar que nos pudiese valer? un seoldred no sé una cosa de exiliar cosas del cementerio esto también mata criaturas criaturas, artefactos bueno podemos romper ay claro pone fichas de comida con lo cual se nos aleja también él no había pensado en eso con cada ataque que hace quizás no debería ni haber atacado ¿no? lo digo para quedarnos enderezados con la necropsia urgente aunque tiene maná para activar las cabañas sin sosiego la ficha de comida bueno vaya primera partida qué mal qué mal porque no vamos a conseguir arañar aquí la literatura me va a quitar la ira del alma del mundo del cementerio a lo mejor lleva solo una o dos lo raro que es el mapa aquí de nuestro rival podríamos haber quitado también la explosión inoportuna bueno lo bajamos a 10 de vida él pega de 8 por cierto puede robar múltiples tierras también con los fosos del dros tiene maná le da igual o sea tiene tal cantidad de maná que le da igual perder tierras o lo que sea no como nosotros nosotros tenemos 7 tierras y tenemos hechizos caros y queremos activar también la tierra para seguir atacando o sea que para nosotros es peor es más complicado y él pone dos fichas de comida dos fichas de comida que siempre va a poder sacrificar en respuesta a cualquier cosa que yo haga y ganar las vidas porque tiene demasiadas tierras bueno no sé cuántas son 2 y 4, 6 y 3, 9, 12, 14, 16, 17 creo que tiene 17 tierras y recupera la explosión inoportuna con una tortuga que se ha robado en algún momento no sé si se podrá morir por mazo a lo mejor ha perdido sus win conditions podría ser que hubiese perdido sus win conditions explosión inoportuna vale si está robando es por algo es como que está buscando algo concreto supongo ira del alma no creo que lleve solo una si lleva solo una terror de lastimas vale no tenemos maná para matarlo en respuesta si hace por ejemplo una tripleía de terror de lastimas vale esto solamente hace un daño tenemos justo 3 de maná que no son suficientes para esto le quedan en el mazo 16 cartas estaría gracioso que se muriese por mazo y deberíamos empezar a quedarnos a enderezados para bloquear porque le quedan 13 vidas y parece que nuestras vidas bajan más rápido que las suyas vale activas no tenemos nada para matarla activa solamente una no activa la segunda se queda con maná suficiente enderezado para activar al analista de consecuencias yo creo vaya comienzo vaya comienzo de vídeo partida larguísima y que en ningún momento parece que hayamos tenido posibilidades de ganar no le voy a matar el analista con el destrizar porque él lo va a sacrificar en respuesta y nos guardamos esto para poder hacer objetivos si podemos si queremos cometer un crimen más adelante podríamos haber robado carta con los fosos del dross pero como os digo prefiero tener el maná disponible otra tierra entra girada además atacar carece de sentido porque nos bloqueará con el analista así que ni lo voy a hacer le vamos a dar turno a ver qué es lo que decide hacer él sacrificar al analista por eso como veis el ataque no habría tenido demasiado sentido hacerle cuatro daños tampoco habría cambiado nada porque tiene la ficha de comida así que nos quedamos enderezados con todo el maná disponible y en respuesta a que él haga algo tenemos la necropsia madre mía otro si jequi de esos recupera la tripelía y la tortuga vale vamos a ver si hace tripelía sobre el terror de las cimas y se lo matamos en respuesta porque gana o sea claro el combo es tripelía más terror de las cimas no es que sea un combo porque te exige tener una cantidad de maná absurda pero es una buena combinación no te garantiza una victoria automática ni nada por el estilo no podríamos utilizar la palabra combo de forma estricta pero podríamos llamarla combo en un mazo que junta 20 manás tan fácilmente 7 y 4, 11 y 5, 16 20, 23 tierras ah vale pues te podemos matar las dos esa te la matamos sacrifica la en respuesta tienen que fallar todos los objetivos para que el hechizo falle o sea todavía hay que matar el terror de las cimas vamos a matarle artefacto criatura encantamiento no tiene desgraciadamente y planeswalker tampoco tiene y tenemos que exiliar coste 5 pues vamos a exiliar no la gisa por si acaso bueno tenemos muchos hechizos en el cementerio venga centinela más golpe a la garganta con 5 es suficiente esto es coste 0 esto es coste 5 y le acabamos de hacer la tripelía total nosotros lo que pasa es que tiene la tortuga puede volver a recuperar la tripelía etc vamos muy pesado esto podríamos robar con el foso con los fosos del dross nos quedan 11 de vida o robar o ganar vidas con las fichas de comida todavía nos puede atacar con las 2 cabañas sin sosiego vale son 8 y nos quedaríamos con solo 3 de vida está muy justita la cosa no podemos bloquear este turno no tenemos ganas suficiente o no o no matopeya aquí sí que nos atopeya venga va tu ganas calamidad la tripula en silla con el terror por lo tanto pone otras 2 copias de terror al atacar con la calamidad y nos revienta madre mía buen mazo buen mazo hay que reconocer que el mazo del rival creo que no es bueno creo que sería mejor la Temur Lands normal y corriente la Temur Ramp de tierras la Turboland normal y corriente yo creo que sería mejor que lo que él lleva porque fijaos lo que le ha costado ganar la partida a pesar de que era un emparajamiento muy malo para nosotros y hemos estado cerca tampoco quizás con algún robo un poquito mejor más adecuado para el emparejamiento algo más contra cementerios algo por el estilo podríamos haberse la lía un poquito más entonces bueno al menos es original el rival llevaba una copia de cada de muchas de las cartas de terror de las cimas tripelías lo que pasa con la tortuga que las recuperaba y Shiheki que también las recuperaba ya hemos visto que nos ha puesto en bastantes apuros bueno la mano la mano es buena contra criaturas como nos salga una Azorius de control esta mano no vale para nada me la voy a quedar porque en principio en líneas generales Magica Arena al mejor de una partida está plagado de mazos agresivos y contra esos mazos esta mano es buena tenemos el mana que necesitamos verde que nos va a proveer la cabaña sin sosiego y doble negro y vale criaturas buenas noticias lo malo sale él y si sale muy rápido nos va a comer aquí es tentador hacer coacción de primer turno porque puede tener de hecho lo voy a hacer puede tener el caso o el encantamiento de coste 3 la llamada al aire de guerra ahí está vale 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 uff bastantes cosas le voy a quitar la demolición jubilosa es la mejor de las cartas que tiene en mano porque ya ponía tres criaturas con lo cual es un mazo de convocar lo digo siempre si le puedes impedir tener criaturas en mesa hazlo es lo mejor que puedes hacer esto nos mata a Seoldred vale ya más adelante lidiaremos con este destruir el mal y caso del portal express si no tiene criaturas pues tampoco hace tanto vale de hecho vamos a ir matándole las criaturillas con esto madre mía pero todas las tierras giradas del mundo ¿qué hacemos? voy a jugar tierra la verdad es que ir matando estos bichines tampoco va a ser algo que cambie el mundo pero venga va vamos a hacer mirex para tener tierra enderezada y voy a gastarme los anticriaturas vamos a gastar largo a dios sobre el inspector novato por los temas de convocar vale simplemente para que no pueda convocar tan fácilmente y tenemos doble tierra girada para el siguiente turno de modo que en principio no podremos jugar la centinela pero si tendremos la posibilidad de jugar anticriaturas jugaremos negro negro yo creo que jugaremos la cabaña sin sosiego ah por cierto además no tenemos mana verde no podríamos jugar la centinela por la secuencia de tierras que hemos seguido vale buena noticia se descarta el caso no se ha descartado del destruir el mal así que de momento xerode tiene que quedarse un poquito a la espera ficha de pista nada más tenemos 18 vidas en cuanto a eso estamos bastante bien y si no juega nada más estamos súper contentos estamos muy contentos tierra girada tierra girada madre mía me estáis me estáis bueno espérate tierra enderezada tierra enderezada y centinela claro que me dices es que claro yo no contaba con jugar este turno la centinela pero hemos top de la tierra verde negra enderezada que nos permite jugar la centinela de modo que siguiente turno con removal removal dependiendo de lo que robemos al menos un removal seguro vamos a buscar otra tierra más y ya nos vamos de fiesta con el tema de las tierras él tiene mirrex vale tres cartas en mano desconocidas nos puede hacer muchas virguerías aquí todavía pero hemos empezado bien es una buena salida vale vale pero el caballero grande de os de uno es regulinchi es regulinchi puede fallarle perfectamente o encontrar solo una criatura como así ha sido bien pues ojo y encima hemos robado tierra y yo creo que quiero hacer doble removal le vamos a matar al caballero grande de os y también voy a empezar a atacar voy a empezar a atacar para meter un poquito de presión porque nosotros luego esta tierra pega mucho pega de 4 en 4 vale y juntas mucho maná y puedes activar una o dos de estas muy fácilmente más el centinera más daños extras de ese oldreads o de o de como se llama este otro bicho la intrusa del cementerio haces muchos daños así como el que no quiere la cosa así que él tiene 17 nosotros tenemos 17 vamos bien le vamos a matar la defensora del cielo interior con lo cual volvemos a cometer un crimen vuelve a dispararse la centinera esto es para que veáis lo bueno que era este mazo y contra mazos de mazos agro va muy muy bien es verdad el mazo malo no había tenido en cuenta en el deck deck deciros que iba muy mal contra las temur lands las turbo lands vale está pensando no sé qué tiene que pensar no tiene mucho que pensar realmente tiene que jugar la defensora del cielo interior y tiene tres cartas más en mano que tienen que ser bichines seguramente si no incluso yo que sé demolición caso del portal caballero arante eos uuuh esta sí que me acaba de sorprender un poco no me la esperaba invasión de govacán yo creo que en respuesta voy a gastar el largo adiós ¿por qué? es que quiero gastarlo sobre la defensora del cielo interior venga va vamos a dejar que nos quite el largo adiós y que nos cueste cuatro en lugar de dos vale porque le quiero matar la defensora es que la disibarita es casi irrelevante pero esta criatura puede ser peligrosa a largo plazo ¿no? entonces vamos a dejar que nos quite el largo adiós bueno que cueste dos más tampoco es el fin del mundo es que nos hace perder un turno prácticamente dependiendo de lo que robemos aunque con las ¿cuántas tierras llevamos? por cierto llevamos 26 tierras que no son pocas no son pocas con 26 tierras casi nunca va a fallar la centinela no he querido gastar el largo adiós en una sibarita de boldar prefiero guardármelo como digo para la defensora del cielo interior que ahí viene y le queda doble rojo atacará de uno y ya está si es así estamos muy contentos ahora ataca de uno pero la invasión de Gobakan vale ahí vino Seoldred que lo que os digo no lo quiero jugar voy a matar a la defensora en mi fase principal por una simple razón y ese y ese ¿cuál era la simple razón? la tenía en la mente y se me ha olvidado pero había una simple razón yo creo que me voy a quedar bloqueando no queremos que le dé la vuelta la invasión con cualquier cosita la simple razón yo tenía una simple razón en la cabeza ah vale sí que no pueda convocar lo de siempre que no pueda convocar con un caballero errante de 2 de 2 porque el caballero errante de 2 ya sí que tiene más probabilidades de encontrar criatura y reclutador de Imodane también podemos dejar que él le dé la vuelta a la invasión de Gobakan no pasa nada el ataque no es muy bueno le da la vuelta pero sacrifica una criatura para ello y ahora sí cómo funcionaba la invasión de Gobakan más uno más uno al final del turno ¿verdad? contador más uno más uno sobre cada criatura que atacó oh caso del portal qué duro ahí sí que nos ha humillado un poco y lo que nos queda es un Seoldred si jugamos esto yo creo que tenemos que jugar esto el Seolded no es nada bueno sabiendo que tiene un Destruir el Mal a ver si con el Destruir el Mal nos rompe la Spelelogía buen robo por cierto tierra de turno mana negro en general bien y podríamos activar la cabaña sin sosiego pero no lo vamos a hacer vamos a darle al rival la oportunidad de gastarse el Destruir el Mal sobre la Spelelogía espero que lo haga y hay que matar al reclutador de Imodane así que lo protegerá lo protegerá con la formación o podemos simplemente activar la tierra y bloquear también podemos hacer eso tenemos cuatro manas para activarla y bloquear ah bueno también podemos forzar a que nos gaste el Destruir el Mal sobre la tierra al fin y al cabo Seoldred es bastante mejor venga vamos a hacerlo que nos lo mate es un baiteo realmente una de las dos cosas tenía que morir ahí está oh pobrechita vale pues voy a gastarme el golpe de la garganta en el reclutador de Imodane simplemente para que gaste la invasión de Gobakan que tarde o temprano acabará siendo una molestia y porque teníamos el mana disponible vale también un poco esa es la razón pero la gasta para salvar al reclutador de Imodane de acuerdo se vuelve indestructible ya no van a dar contadores más uno más uno nos entran tres daños pero a partir de aquí Seoldred manda otra tierrecita vale pues Seoldred la tierra entrará enderezada cuando yo quiera así que la voy a jugar para poder activar el Mirrex venga empezamos a hacerle perder vidas empezamos a ganarlas nosotros como tenga otro destruir el mal uff menos mal no tiene otro destruir el mal pero ya por un momento me he preocupado este turno él va a atacar con las tres cripturas para resolver el caso casi seguro no me sorprendería también tiene un Mirrex yo creo que simplemente el Seoldred lo tenemos que guardar para ir bloqueando no ataca con nada va vale vale perfecto no es un Mirrex me ha quedado no me lo puedo creer bueno venga hay que hacerlo igualmente pensé que teníamos el Mirrex enderezado pero no lo que nos ha dejado enderezado el juego de forma automática con las tierras ha sido el campo de luna en cualquier caso creo que está mejor hecho romperle su Mirrex que poner yo un token del Mirrex que tampoco va a ningún lado así que me vale estoy contento estoy contento con el juego vaya dejando enderezado el campo de luna porque es mejor es mejor así gracias juego me has ayudado mucho buscamos un pantanito y bueno a ver si llevamos algo bueno que podría ser bueno ah mira no un Karbek un Karbek no está nada mal no sé si atacarnos merece la pena metemos mucha presión o puede hacer triple bloque le mataríamos las tres criaturas yo creo que me vale vamos a atacar no debería hacer triple bloque porque podríamos tener un anti criaturas en mano lo que quiero decir estoy atacando un poco así agresivamente es porque es porque nos lo podemos permitir tenemos 20 vidas ganamos dos vidas cada turno con el Seoldred y él su total de vidas baja muy rápido y luego este mazo tiene formas de hacer perder las últimas vidas al oponente la defensora del cilintero siempre es una preocupación pero no sé si está por la labor de girar tres criaturas viendo que le quedan nueve vidas y yo pego como mínimo siete más el Mi-Rex-8 así que está muy contra las cuerdas se nos rinde vale vale se ve perdido lógicamente con lo que teníamos ya en mesa y con la presión bueno venga vamos a jugar una partida más que solamente hemos jugado dos porque la primera ha sido muy larga habéis visto como hemos dominado a esta Boros con Vogue tan fácilmente tan potentemente ahora me gustaría que nos tocase pues una Monored o si no pues algún mazo midrange pues otra Golgari pero la Golgari clásica la Golgari tradicional porque yo creo que esta Golgari es mucho mejor que la tradicional y o si no una Dimir midrange un mazo midrange si no sale Monoredagro me gustaría Monoredagro para que lo veamos si sale si sale Monoredagro el de hace montaña con mano contra Kakazan lo tienes crudo pero si sales tú en general deberías ganar tenemos muchas anticriaturas y formas de ganar vidas y ha ocurrido salimos nosotros la mano es buena si lleva si nos enfrentamos un mazo de control la mano es mala así que bueno ahí estamos vamos a ver si hace Manavichu tierra blanca negra escuta 1 posible que sea una Orzob bronco desde luego criaturas lleva ya eso ya está garantizado porque acaba de tirar al cementerio un flanqueador de Kutsil pero puede ser un mazo de control blanco negro que lleve alguna copia suelta de esto vale ¿cuál es el problema? el problema es que la centinela de los librerrantes nos la va a matar 100% seguro y el Kairbeck cuesta mucho ponerlo en funcionamiento vamos a empezar con el Kairbeck que se gaste sus anticriaturas en el Kairbeck y ya más adelante metemos la centinela es mejor la centinela es mucho más automática gratuita y listo vale si me das una tierra nos ha dado una tierra le podemos dejar vivo a este bicho un turno voy a jugar la centinela porque si no nos la mata este turno ya el siguiente turno empezamos a funcionar muy muy bien y a mi da igual que gane 3 vidas con esto que haga vínculo vital o vigilancia o lo que sea entonces si no nos mata la centinela en este turno nos podemos reír y si robásemos la quinta tierra enderezada haría Gisa otra vez o sea no volvería no jugaría anticriaturas preferiría gastarme los crímenes más adelante la habilidad de poner dos tokens dos dos es solamente una vez por turno pero vamos lo puedes hacer en tu turno y en el turno del rival gastar un anticriaturas en tu turno y en el turno del rival vale es una blanca negra de bronco yo creo llevará bronco no lo hemos visto todavía más dos más dos vínculo vital bueno no pasa nada ganaremos a largo plazo por pura ventaja de cartas ese es el plan obviamente no bloqueamos esto tiene alcance por cierto que no lo había tenido ni en cuenta si me das una tierra Gisa vale no me da una tierra me da un seolded que tampoco está nada mal voy a atacar vale nos podemos permitir otro ataque yo creo así que voy a jugar el seoldred que está bastante potente oh pues sí que tenía anticriaturas y no lo ha gastado sobre la centinela vale bien pues nada entonces el siguiente turno empezamos a hacer funcionar a la centinela matamos las dos criaturas me podría haber quedado bloqueando a su dos dos verdad que mis vidas están bajando muy rápido y atacar de tres cuando él tiene vínculo vital tampoco tiene mucho sentido bajamos a diez de acuerdo y seolded por su parte pero tenemos que matarlo ahora que lo pienso qué horror verdad si no lo matamos vamos a estar en problemas tenemos que matarlo de cinco vale bien de cinco y tenemos que descartar una carta de la mano y no quiero que sea Gisa vamos a descartar el destrizar el largo a dios tenemos que descartarnos el destrizar para gastar el largo a dios sobre el serafín ¿no? supongo tres y dos cinco vamos a hacerlo así la verdad es que ganamos un montón de vidas que están bien o sea que las vamos a agradecer y no estoy muy seguro de haberme descartado el destrizar o sea el otro he dicho ah destrizar para esto pero claro ¿cómo matamos este? yo pensaba bloquear la verdad en mis planes estaba estaba el bloqueo vale voy a quedarme bloqueando nos hemos robado un destrizar para matar el pastor nebuloso ah no nos hemos robado la tierra para poder matar el pastor nebuloso vale y esto se ensilla por uno cuando entra adivina dos y esto vale la saca y la devuelve vale es un bicho que no es nada malo podemos bloquear al serafín o sea podemos sencillamente matar al pequeñín y bloquear al serafín y yo me daría por satisfecho aunque podemos esperarnos a hacer Pisa destrizar sobre esto tampoco es tontería y comernos otros tres de daño ahora que hemos ganado cinco vidas a ver si no ataca no he atacado con ninguna ojo que puede que esto nos dé la victoria vale ensilla por uno vale yo creo que lo vamos a hacer en nuestra fase principal para matar esto y que no lo puedo usar para ensillar ponemos dos tokens dos dos bueno tres tres porque tiene el más uno más uno de Gisa el MIRREX seguramente sea más interesante a largo plazo y no atacamos lógicamente porque tiene el bloqueador dos cuatro hoy si remontamos esta partida va a estar guapísimo y tenemos todavía un removal en mano vale tenemos removal y cabaña sin sosigo la verdad es que él todavía tiene 25 de vida tenemos dos MIRREX los tokens son tres tres amenaza vale menos mal que no tenía siete de mana todavía esto no lo podemos matar con golpe en la ganta pero bueno nuestros tres tres pueden con él en silla con la ahí va que vuelve como siete siete buen combo buen combo ese y vuela tenemos que matar esto y esto vuelve como un siete siete vínculo vital amenaza que buen combo nos va a ganar con esa historia no tenemos para matarlo al menos no va a volar podemos bloquearlo ojo destruye otros artefactos y encantamientos tres y cuatro siete de mana bueno me vale ¿no? nos quedan trece de vida vaya top deck bueno pues nada como que eso se muere y aquí la cuestión es si atacamos con Gisa o no porque son diez de ataque es decir atacamos muy rápido es lo que quiero decir y él no ataca tan rápido ataca a Ledo vamos con todo vamos con todo atacamos Ledo lo bajamos a quince y el siguiente turno bueno pues presentamos una pequeña amenaza con golpe a la garganta a esto o a cualquier otra cosa vale serafín de acero vale me tenía que haber quedado bloqueando para que no ganase dos vidas con el vínculo vital que le va a dar y además vuelve enderezado porque lo va a ensillar supongo con el serafín de acero ay el serafín de acero vuelve como cinco cuatro y es artefacto otra vez no lo ha hecho se ha equivocado tenía que ensillar esto volvían los dos enderezados y este como un cinco cuatro graso error no le vamos a decir que tenemos ninguna de estas dos cartas pero lo lo desdrodan veamos con el seoldred ahí está que me gire bien las tierras y no sé si matarle el corcel cuando ensille o cuando haga la habilidad del serafín voy a hacerlo cuando haga la habilidad del serafín en respuesta la va a pillar bastante más por sorpresa el pierde dos vidas o el que partidaza más guapa va a quedar al final el mazo que está jugando el rival la ortho midrange de bronco no le ha salido el bronco o no lo lleva puede que no lo lleve pero es un mazo que es bastante bueno lo vimos en el protudo lo traigo aquí al canal y es un mazo muy 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 bueno y le hemos pegado un palizote salvo que ahora se saque de la manga una ira de dios algo por el estilo palizote que se acaba de comer que bueno es este mazo la golgari esta es muy pero que muy buena mucho mejor que las golgari midrange clásicas que hemos estado que hemos estado viendo en los últimos meses es un cambio radical a la estrategia y la clave de todo es la centinela de los liberarantes que yo no sabía que iba a ser una carta tan tan buena así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego